¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! De verdad que hay algo que no entiendo en parte del madridismo. Como ya sabemos, Benzema tiene muchas posibilidades de que al final se vaya del Real Madrid. Y ahora, más que nunca, vamos a necesitar un 9 de garantías, además de José. Pero no entiendo por qué llevamos varios años comentando de que el Madrid tiene que fichar un 9 sí o sí. Mucha parte del madridismo criticando a Florentino de que el Madrid tiene que fichar. Que tiene que fichar, aparte de laterales y demás, tiene que fichar un delantero de garantías. Porque es lo que llevamos años pidiendo, un 9 puro de garantías. Y ahora que suena de que Benzema se va, veo mucho debate y no sé de verdad qué quiere mucha gente. Porque veo a los mismos que se quejaban a Florentino Pérez de que no fichaba. Veo que, oye, tampoco hay que gastarse tanto dinero en un delantero. De verdad, viendo el panorama que tenemos a día de hoy y cómo está el mercado, quien se crea que el Real Madrid va a fichar un 9 de garantías de primer nivel, a precio de oro, lo lleva claro. Lo lleva claro. Porque estamos con el tema de Harry Kane. Un jugador que es el segundo máximo goleador de la Premier. En un Tottenham que está peor que nunca, o sea, yo creo que hay que darle mérito a Kane de que en el Tottenham consiga los goles que está consiguiendo. Y veo gente diciendo que no. No sé, de verdad. O sea, yo creo que no nos ponemos de acuerdo. Hay gente que pide que hay que fichar, pero después pide que no se gaste tanto porque veremos a ver el día de mañana con Haaland o incluso con Mbappé. Pero vamos a ver que el Madrid necesita fichar ya de ya. No hay que esperar. Porque si luego se espera y resulta que Haaland está feliz en el Manchester City, pues nos aguantamos otra vez. Yo no entiendo por qué hay tanto debate por Harry Kane que si es muy caro, que si es menos caro, que estamos hablando del segundo máximo goleador de la Premier. Que si ahora se va Benzema, el Madrid tiene que fichar un 9 de garantías como Harry Kane. Sí o sí. No podemos esperar al día de mañana, porque el día de mañana no existe. El Madrid está obligado a luchar por todos los títulos. ¿Qué pasa? Que si el Madrid ficha a un 9 por probar, por probar, y luego resulta que no nos llega cuando lleguen los títulos importantes y los partidos importantes, nos quejaremos que es que el Madrid no ha fichado bien. Porque claro, como nos estamos esperando a Haaland, pues el Madrid habrá fichado a delanteros de prueba para ver qué tal funciona. El caso de Harry Kane es, a día de hoy, después de Haaland, uno de los jugadores, uno de los delanteros que más goles te pueden aportar al equipo. Pero es que es muy caro, pero es que la edad, que da igual, que Harry Kane tiene 29-30 años. Te puede dar como mínimo 3 o 4 años. Fijaros a Lewandowski en el Barça, con qué edad lo han fichado. Veo mucha división de opiniones con el tema de Harry Kane, pero, de verdad, a nivel de top, de futbolista top, Kane es el más indicado. No, pero es muy caro. Bueno, si queréis, si queréis que nos lo regalen. Vamos a ver. El Madrid ahora tiene que fichar. No puede ir con medias cintas de vamos a gastar lo justo. Porque después, fichamos a un Jovic de turno, y nos pasa lo que nos pasa. Por no fichar a alguien de garantías 100% para que rinda desde el minuto 1. Y para los que piensen que Kane es torpe con la pelota, Kane es uno de los delanteros que mejor se asocia. Lo que pasa es que está muy bien hablar o opinar del futbolista sin ver realmente cómo juega. Ven 4, 5, 8 goles en YouTube y ya se piensan que, pues ya han visto todo de Harry Kane. Y os digo una cosa, puede que pidan bastante dinero por Kane, pero el Madrid no se puede permitir el lujo de una temporada más sin fichar un 9 de garantías. Y nos guste o no, Kane es ese futbolista. Si Kane viene al Real Madrid, Hendrik Felipe cuando venga se irá haciendo más como futbolista y mientras tanto tenemos a Kane. ¿Que Haaland puede venir el día de mañana? Pues que, pues, se podrá fichar porque el Madrid ha estado años ahorrando. ¿Cómo que no se puede fichar a Haaland si viene Kane? ¿Pero qué pasa? Nos la jugamos y no fichamos a Kane. Fichamos a un jugador que a lo mejor no esté al nivel de Kane por el simple hecho de uy, no voy a pagar caro porque voy a esperarme a Haaland. Y después, cuando se vaya a fichar a Haaland, al futbolista le dé por decir que está feliz en el Manchester City. Nos la vamos a jugar a eso. porque luego los que vayan quejándose de que no se ficha quedarán retratados. O sea, nos quejamos de que no se ficha y cuando se está comentando el tema de Harry Kane nos quejamos de que no paguen tanto por un futbolista de 29 años. Vamos a ver, el Madrid lleva años que no se gasta un duro. Por lo tanto, si hay que gastar dinero se gasta y punto. No podemos esperar al día de mañana. No podemos esperar al, bueno, vamos a fichar lo justo, tampoco nos pasemos aquí y luego ya si viene Haaland, luego ya qué. Luego ya, si no pasa nada el día de mañana, te quedas igual. Y eso es lo que el Madrid no se puede permitir. El Madrid no se puede permitir eso. Y se habla de Harry Kane como si fuera ya un jugador acabado. Acordaros de cuando llegó Balmister Roy. Pero ya no solo eso, es que el fútbol ha cambiado. A día de hoy los jugadores duran más tiempo. Si Harry Kane viene al Madrid, vale, le entra esa motivación porque en el Tottenham ha demostrado la clase de delantero que es, que vuelvo a repetir, en el Tottenham. No me quiero imaginar si Harry Kane hubiera ido al mejor Bayern o hubiera venido al Real Madrid o hubiera subido incluso más todavía. Lo que pasa que lleva pues toda su vida ahí en el Tottenham. Que por cierto, fijaros lo que tuiteó hace unos cuantos años del Madrid. Yo estoy seguro de que Harry Kane querría venir al Real Madrid. Pero como nos pongamos a... No, es que si... Prefiero este porque a lo mejor no llega al nivel top de Kane, pero vale menos dinero pero si vamos a empezar a racanear para fichar porque estamos esperando al día de mañana a ver si viene Haaland, me parecería un error gravísimo porque el Madrid tiene que ir ya de ya a formar la mejor plantilla. Y más, si se va Benzema, o sea, ya es que tienes que fichar un 9 de garantías sí o sí. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de este tema. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.